Nosotros pensamos estas medidas como el inicio de una nueva etapa, donde sentimos que estamos dejando atrás la inestabilidad cambiaria que vivimos con mucha crudeza el año pasado, y que explica en buena medida la inflación tan alta que hemos visto, especialmente en el mes de marzo y donde también en abril, y así esperamos que el número siga siendo más alto de lo que hemos estado viendo en los meses anteriores y de lo que esperamos que sea en los meses siguientes. Pensamos que estos dos meses, marzo y abril, tienen números de inflación anormalmente altos vinculados a varias cuestiones, como les decía, a la inestabilidad cambiaria que estuvimos viviendo el año pasado, donde todavía se siguió traspasando a precios el impacto de esa inestabilidad, y también al incremento de algunos precios de servicios regulados que se llevaron adelante en estos primeros meses del año. Estamos convencidos de que vamos a ganar la batalla contra la inflación y que eso es lo que finalmente va a llevar el alivio definitivo a las familias argentinas, y que esa batalla la ganamos llevando adelante las transformaciones estructurales que Mauricio, junto con nosotros, con su equipo, venimos implementando desde diciembre de 2015. Hemos decidido que no va a haber aumentos en lo que queda del año, no va a haber aumentos adicionales en lo que queda del año en la electricidad para los hogares, que no va a haber aumentos adicionales de transporte, que no va a haber aumentos adicionales de peajes. En el gas tenemos el aumento ya anunciado, que no necesariamente se traduce en un aumento de la tarifa porque viene junto con, primero que se parte en tres meses, pero viene con un descuento para aplanar la tarifa y financiar el aumento del costo del gas en los meses de invierno para que pase a los meses de verano, intentando también cuidar el bolsillo de las familias en los meses de mayor consumo. También a partir de la observación que habíamos visto de los datos de pobreza y lo que estábamos observando de la tendencia de precios, tratamos de focalizar dentro de lo que es nuestro programa Precios Cuidados, sobre un conjunto de productos esenciales, son alrededor de 60 productos, calculen más o menos, es una familia de 12 productos, vinimos trabajando con alrededor de 16 empresas que se comprometieron de alguna manera para los próximos meses mantener los precios de estos 60 productos por los próximos 6 meses y generar un fuerte abastecimiento y visibilización de lo que son estos productos en cada una de las góndolas. Entonces, a partir de ahora dentro de lo que es el programa de Precios Cuidados, vamos a tener, poniendo mucho hincapié en estos productos que forman parte de la canasta básica alimentaria, una visualización distinta. Ustedes piensen que este programa de Precios Cuidados es un programa que en los últimos años ha tenido muy buena aceptación por parte de los consumidores, casi el 70% de los consumidores lo ha utilizado en términos de compra, es un programa que sirve también, y esto es muy importante como referencia de precios en el mercado, en general los precios de las canastas que incluyen los Precios Cuidados están entre un 20 y un 25% por debajo de los precios pico, y en general siempre están en el promedio de lo que es cada uno de los sectores, en donde tenemos una gran dispersión de precios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!